Pelotero en la bola Pelotero en la bola Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Agua bendita, agua salada Llegó la gran familia A nosotros llegada A mi compadre Gato, perro Once Cheque, Pikachu El Bucky Al Poyequita, la Bella El Zobanco presente Ahí va Llegaron mis galos Toda la canción, abuelos Esa noche presentes Y dice Se llama Pelotero en la bola Para todos los salineros A la gente del Poquita, la Bella Saludos Machaca 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 Llegaron mis galos Trapiachos Hoy en San Pedro 106 en San Morín 100% Machaca Trapiachos Trapiachos Ahí va Ya llegó La organización Trapiachos El Trapiachos El Trapiachos El Trapiachos El Trapiachos El Trapiachos Además de 100% Los Trapiachos Machaca Con plaguete Machaca 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 Trapiesos del barrio De la 42 y la 106 Esa noche hasta la cabina Trapiesos del barrio De la 42 y la 106 Por Machacas Machacas Cigarro Malboro Cigarro y Motita La llevó a la banda Machicon Coyequitos Comprosado de Bruja Para mi compadre El Buki Oso El Gato Cheque El Manny Bebé El Tocuba Dinosaurio Chino David Rosendo Daisy Pérez Pati O Jaxi Melisa Menuco Perro Pollo Avenida Luisa Coyeca Percetes Machacas Machacas 1, 2 y 3 Dupe me des apoyamos Dos hijadas al Chapo Y Dupe Todos traviesos otra vez 100% por Machacas Gana mi compadre Juanito Y toda la gente de Al Coyeca Guerrero 100% Machacas La audición perfecta De la 42 A la 106 Famoso Cuacha Bienvenidos a mi barrio Popular San Diego Al Coyequita A la 106 El Famoso Cuacha Y viene En la 42 A la 106 A los patoncheros Tiene uno de Tampagrero También que nos acompañan Saludos A la 106 A la 106 A la 106 Lo dijo el gato Lo confirmó el oso Llegó el juego más famoso A mi compadre el oso El gato Manny El cuba de Nosario El nupo El cuba de Nosario 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 El cuba de Nosario